Aquí, aquí estábamos jovencitos y éramos novios. ¿Como cuánto tenían ahí, Tito? No sé, 13, 14 años. ¿Sabes qué sería más divertido? Daniela. Antonio. ¡Espera, don Antonio! Tal como lo prometió el presidente Flores, hoy se le entregan los derechos a la comunidad LGBTIQ+. ¡No a la matrimonio de él! ¡No a la matrimonio de él! Apenas han hablado, pensé que estarían felices de verse. Antonio. ¿Una carrerita o té a mí al agua? Molestando a las suicidas, pero no es que no quieras saber. La verdad es que me oculto porque sé... Salió un par de meses con Karina, pero las cosas no funcionaron. Quedamos como amigos. Karina, ¿se supone que la debo conocer? No sé. ¿Te acostaste con ella también? ¿Estás listo para la agua? Y que en las fiestas se cada quien vaya... Supongo. ¿Qué me faltaba? Mis amigos tenían razón, vos sos una completa. Ni se te ocurra, Cristian. A mí no me vas a venir a faltar al respeto. Pero sé que no sos feliz. ¿Para dónde va Cristian? Ya los invitados llegaron. Justo antes de empezar la entrevista me comentabas que creciste con el hijo del presidente, Cristian Flores. Bueno, en todo caso y correcto. Antes de iniciar la entrevista, Marcelo, te indicaba que no iba a hablar nada de Cristian. No es mi amigo. No me voy a referir a él. Cristian, lo de nosotros ya no puede ser. Tengo miedo, Antonio. Cristian, a veces el miedo solo nos priva de vivir momentos. Si no me encontrás enseguida, no te desanimes. En algún sitio, te estoy esperando. Solamente nuestro tiempo terminó.